Bienvenido a un nuevo vídeo de Apiculturas sin Fronteras para todos los apicultores del mundo. Marcar las abejas reinas es una práctica muy recomendable en la apicultura. No sólo facilita la localización de las reinas, sino que permite llevar un control de edades y línea genética fundamental en la selección de abejas más productivas y rentables. Sin embargo, marcar reinas puede ser difícil al principio. Es muy recomendable practicar marcando obreras o zánganos. De esa forma se evitará dañar una reina por falta de experiencia o una mala técnica. La operación de marcado de reinas consiste en colocar sobre la abeja reina de cada colmena una marca informativa, generalmente una pequeña gota de pintura, o un disco de color que contiene un número. La idea es que esa marca facilite información diversa. Gracias a esa marca, la reina destaca entre la masa de obreras y zánganos, por lo que es muy fácil encontrarla en la colmena. Si una colmena tenía la reina marcada y en una inspección se descubre una reina que no lo está, será señal inequívoca de que ha nacido una nueva reina que debe ser marcada. Cada color corresponde a un año de nacimiento, con lo que el apicultor puede saber rápidamente la edad de la reina sólo por el color que lleva. Además de saber en qué año ha nacido la reina, se puede saber también en qué mes. Para ello, se puede utilizar un pequeño disco con el número del mes que va pegado sobre el tórax de la reina. Línea genética Ese mismo número se puede utilizar con otro sentido, como identificar las diferentes líneas genéticas, estirpes y cruces a los que pertenece la reina. O, incluso, aquelote, en caso de cría de reinas. La reina nunca se debe marcar en movimiento, porque podría lastimarse gravemente. Es necesario sujetarla de alguna forma para que, sin herirla, pueda ser marcada. Los apicultores más duchos lo hacen sujetando directamente la reina con los dedos, es una operación delicada, porque la reina es frágil, pero ahorra mucho tiempo. Lo más habitual es utilizar alguna herramienta o útil pensando para facilitar la sujeción de la reina, como un pistón de marcado, por ejemplo. Al marcarla, se debe hacer siempre sobre el tórax, que es la parte más dura de la abeja. Nunca en la cabeza, ni en las alas o el abdomen, que son partes mucho más delicadas. La operación de liberación de la reina marcada puede ser problemática, porque el olor de la pintura altera a las abejas, que podrían atacar a la reina. Para reducir este riesgo, conviene dejar la reina recién marcada en una jaula para reinas durante unos minutos antes de soltarla. También se puede ahumar ligeramente para secar la pintura y evaporar el olor. Es conveniente liberarla sobre el mismo panal en que se tomó, una vez suelta, observar si es atacada y si se mueve con normalidad, para descartar cualquier daño durante la tarea de marcado. Un apicultor que marca unas pocas reinas quizá no tenga mucho interés en utilizar colores estandarizados, le basta con saber que están marcadas. Sin embargo, cuando se trabaja con muchas reinas, especialmente en la cría de abejas reinas, es imprescindible sistematizar el manejo de los colores. Los colores marcar reinas no son aleatorios. Responden a un acuerdo internacional que se lleva utilizando décadas y que aplica una lógica sencilla. Reinas nacidas en años acabados en 1 y 6, color blanco. Reinas nacidas en años acabados en 2 y 7, color amarillo. Reinas nacidas en años acabados en 3 y 8, color rojo. Reinas nacidas en años acabados en 4 y 9, color verde. Reinas nacidas en años acabados en 0 y 5, color azul. Así, una reina que nació en 2022 llevará el color amarillo sobre su tórax, mientras que en 2023 se marcarán de color rojo. Este sencillo código se puede memorizar con una regla mnemotécnica, basta con memorizar la palabra barba, que es un acróstico compuesto por las iniciales de blanco, amarillo, rojo, verde y azul. Siguiendo esta simple regla, es muy fácil saber qué color corresponde a cada reina, de esa forma, tener ordenadas las edades de las madres en los apiarios, algo imprescindible para trabajar renovando reinas cada uno o dos años. Una de las controversias habituales en la apicultura surge cuando se habla sobre el momento idóneo para marcar las reinas, hay apicultores y criadores que consideran que es mejor esperar a que estén fecundadas. Otros, en cambio, piensan que se pueden marcar nada más nacer o antes de ser introducidas en las colmenas, núcleos o núcleos de fecundación. Los que opinan que conviene esperar a la fecundación lo hacen por dos razones, creen que la pintura puede dificultar la aceptación de las reinas por parte de los enjambres. Y también que, durante los vuelos de fecundación, por el roce con los zánganos, las reinas pierden la pintura. Sin embargo, los que piensan que no es preciso esperar lo hacen porque hoy en día las pinturas ya apenas generan olores y tienen suficiente calidad. Por tanto, creen que se puede marcar la reina en cualquier momento y que lo mejor es hacerlo apenas nace, antes de ser introducida en una colmena o en un núcleo. Otro vídeo de Apicultura sin Fronteras, para todos los apicultores del mundo. Suscribite gratis en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.